Aquí estamos, otro día por aquí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chavalería? De nuevo por aquí Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter, desde Fedora Fedora Genome40 Vamos a poner el OBS por aquí, que no estorbe Y nos vamos al... ¿a dónde nos vamos? Ya no sé dónde estábamos, estábamos aquí, en el número 2 Bueno, ayer hice un vídeo de... un vistazo al nuevo instalador de Elementari OS 6 Una beta pública, aquí dejaba... siempre, digo, revisad la cajita de descripción Que siempre dejo cositas Aquí dejaba el enlace para bajaros la ISO y probarla si queréis, ¿no? Y bueno, pues ha tenido algunos comentarios, muchas gracias a la gente que comenta A los habituales, etcétera, etcétera, etcétera Y que por aquí, por ejemplo, dice Omar que se instala una versión de retoques para Elementari Para colocar el botón de minimizar, algo que yo ya sabía Pero bueno, acá simplemente para la review no lo voy a poner Pero que gracias, Omar, por la información También me dijeron que Mario, que sigue hablando de Linux y cosas relacionadas Que como humorista me puedo morir de hambre Conté un par de chistes y evidentemente no fueron muy buenos Y bueno, que por aquí el amigo Eduardo dijo que esta versión de Elementari trae Epiphany Web instalado como Flatpak ¿Ok? Son siempre cositas que yo siempre leo, siempre miro Cositas que yo no sé Y que me parece muy bien que me lo vayan diciendo porque voy aprendiendo Así que bueno, vamos a darle hoy Ayer dije que ayer fue el instalador y hoy le daría un vistazo rapidito a la distro Vamos a abrir boxes O cajas La caja, caja Y bueno, aquí está caja Vamos a ver Propiedades Sistema Vamos a darle Tiene cuatro procesadores, está bien Esto está como estaba ayer Ok, instantánea Sistema Muy bien Aquí no hay que tocar Ok, pues venga Vamos a iniciar Elementari OS Y le vamos a dar un vistazo rápidamente Elementari OS 6 Beta Pública Si queréis más información Que... ¿Dónde está mi cursor? Que se me ha quedado por aquí Pulse las teclas Control-Alt Izquierdo para liberar Control-Alt Izquierdo Ok Ahora lo que me he ido es a un... Lo que me he ido es a un de estos ¿Cómo se llame? Otro escritorio La Virgen como mola esto de... De Carla, ¿eh? Tengo para... Para este fin Ya ha abierto boxes Y ya veis aquí Ojo, cuidado Lo acabamos de ver en directo Ya se ha ido Se ve que no ha abierto todavía del todo Pero bueno Este fin de semana Si puedo, si puedo Tengo pensado hacer un tutorial Sobre Carla Y sobre algunas cositas Que me han pedido por... Por Twitter Venga ¿Dónde está boxes? Aquí Ok Vamos allá ¿Qué contraseña le puse ayer? ¿Os acordáis? Madre mía Que no me acuerdo A ver si era esta Esto lo voy a poner siempre encima Ok Vamos a... Esto ya lo vimos ayer Que es una versión para eliminar Pan, 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 pan Omitir todo Y todo listo Venga Y ahora vamos a agrandar esto Que veamos aquí Más grandecito Ok Elementari Ahora se pondrá Ahí está Eso me encanta Me encanta De boxes de cajas Que se puede hacer eso Me voy a poner aquí Y voy a agrandar un poquito más por aquí Que veamos aquí Todo su esplendor A una de Distrolinos Siempre es bonito ver a una de Distrolinos Sea la que sea Estaréis conmigo en eso Y bueno Elementari OS Beta Lo primero que nos encontramos Es este bellísimo 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 Fondo de pantalla Que transmite tranquilidad Transmite paz Transmite Armonía Con el universo Linuxero Y bueno Pues el típico El típico Escritorio Panteón ¿No? Tenemos aquí arriba Lo de la fecha Como si fuera Genomesal ¿No? Pues la fecha Configuración de fecha y hora Etcétera La hora Pues lo mismo Me dice que hay actualizaciones Ha hecho un clink Como un móvil Me encanta Me encanta el sonedito ese Y no voy a actualizar Porque son Tres y pico gigas ¿No? Que vimos ayer ¿No? Vamos a irme yo por abajo De la mejilla Aquí también me da la opción De borrar las notificaciones Y configuración de las notificaciones ¿Ok? Actualizaciones disponible 32 No No vamos a actualizar Vámonos aquí en la casita Porque creo que eran unos gigas Pero Bastantes gigas Entonces no va a ser cuestión De De esto ¿Cómo se llama? Bueno Vamos a ver Que 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 Trae por defecto esto Esto no lo conozco yo Centro de aplicaciones Una tienda abierta Donde paga Lo que quiera Consiga las aplicaciones Que necesita A un módico precio Me parece perfecto ¿Eh? Ojo Y aquí nos vamos a instaladas Me pone que hay 40 instaladas Y la actualización A 3,5 gigas Vamos a dejarlo Porque si no Se nos iría la vida Aquí actualizando Pero bueno Aquí tenemos todo Lo que viene actualizado Por defecto Los iconos O iconos Me encantan Me encantan Me encantan Me encantan Todo hay que decirlo Y bueno Vamos a ver Primeramente Tenemos aquí Aplicación Bueno Tenemos la lupa de buscar Si queremos buscar alguna En concreto Firefox No viene por ejemplo Habría que instalarlo Es algo que no me gusta Todavía que decirlo Yo considero Que cualquier distro Linus Que se parecie Debe de tener Firefox Porque por ejemplo Macos trae Safari Que es el suyo Windows trae Edge Que es el suyo Pues Linus Independientemente De la distro Así pienso yo Debería traer Firefox Que es el mejor navegador Sobre el universo Y no queda otra discusión Y me daréis la razón Y ya está Bueno Tenemos aquí Archivos Ok Que sería pues para buscar Nuestros archivos ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha abierto? Que no lo veo Ah, estaba aquí Ok Archivos Pues bueno Lo típico de archivos Lo que yo no sé Dónde está aquí el menú ¿Dónde se ve el menú De los archivos? Aquí 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 Pero el menú contextual Si yo quiero entrar Archivos ¿Dónde está? Será aquí Mantener en el dock No ¿Dónde está el menú? Propiedades Aquí me da las propiedades De la home y ya está Pero el menú Para configurarlo Habrá que hacerlo Habrá que hacerlo En ningún otro sitio No lo encuentro No lo veo No sé dónde está Bueno, vamos a seguir Calculadora Calendario Cámara Ok Si Yo estoy usando Ahora mismo la cámara No creo que me admita Captura de pantalla Centro de aplicaciones Code Configuración del sistema Correo Fotos Música Tareas Tengo curiosidad Por ver música A ver qué tal Es el música El ritmox Esto es ritmox Ritmox Pero es que no veo la aplicación No veo el nombre Se llama música Pero no veo por ejemplo Como en genome Aquí veis arriba El genome de Fedora Que pone cajas La aplicación caja Está abierta Pero aquí en elementary No veo dónde Está el nombre de la aplicación Para alguien Para alguien Que no ha avisado elementary Hace muchísimo tiempo Aquí vemos una cosita Un ecualizador Bueno Música Vamos a dejarlo por ahí ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tareas? ¿Terminal? Vamos a ver la terminal No está mal No está mal Hostia Qué cosa más larga Yo-Yo Está en PC Pum-pum Pum-pum-pum-pum-pum Bueno Una terminal de toda la vida Vamos a ir agregando pestañas Y pestañas Si no me equivoco Si no me equivoco Es BAS ¿No? Parece BAS Sí BAS ¿Ok? Bueno ¿Qué más? Vídeos Visor de documentos Y web Y vista multitarea Vamos a entrar aquí En el navegador Epifany ¿No? Habíamos dicho Epifany ¿Por qué no me sale aquí El nombre de Del navegador? Web Mantener Cerrar ventana No ventana De incógnito Es posible que haya un problema No te pongas triste Hombre Alma de cántaro ¿Dónde está aquí Lo menú? Por ejemplo Si yo en Firefox En Fedora Propiedades de Firefox Tal y cual Lo configuro ¿Dónde se configura? Aquí no lo sé A lo mejor soy yo Que soy muy torpe Aquí no lo edita Aquí Ventana Ventana De incógnito Histórico Preferencias Atajos de teclado General Privacidad 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 Apariencia Y sincronizar Pero Firefox Sí ¿Esto qué es? ¿Firefox? ¿O este cómo se llama? Porque aquí pone Firefox Sí Pero yo no creo que esto sea Firefox El navegador Sino que lo hace con una cuenta De Firefox Ya os digo Me puedo equivocar mucho Pero dame la gente Elementario Si me equivoco Porque no conozco Al detalle Las cositas estas Que nos pone Elementario Por defecto ¿Ok? Pues simplemente eso Puede pasar eso Vámonos a configuración Del sistema Vámonos a configuración Del sistema Aplicaciones En personal Bueno Navagador Web Cliente Correo Correo Calendario Calendario Hay una cosa muy curiosa Que me estoy dando cuenta Es como Macos Macos dice Vamos a sacar Una aplicación Para gestionar fotos Y se reúnen Todo el equipo De desarrollo El equipo creativo De Apple De Apple Antes dije Macos Quise decir Apple Se reúnen Todo el equipo De creativo De Apple Hemos sacado Una aplicación Para gestionar fotos ¿Cómo la llamamos? Fotos Hostia Qué idea Madre mía Pues Queremos un navegador web ¿Cómo lo llamamos? Web Queremos un cliente De correo ¿Cómo lo llamamos? Correo Queremos una aplicación De calendario Espérate Deja Deja No tengo Apuntar Calendario Premio Una aplicación Para reproducir vídeos Vídeos Que podría ser Fotos Vídeos No pega Vídeos 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 Y así sucesivamente Música Música Imágenes Texto Code Y archivos Archivos Esto está todo muy bonito Me gusta Además me parece muy bien Muy bien Que esto sea así Porque si nos confundimos La gente torpe como yo Arranque Por aquí Pues las aplicaciones Que se ejecutan Al inicio El tema de los permisos Calculadora Cada aplicación Que nos aparezca aquí Y que requiera permiso Pues estaría aquí A la derecha Así efectivamente Como genome Energía Cuando se harán mía Pues esto ya lo conocemos Impresora No tengo desde el año 2006 Monitores Monitores de gimnasia Venga Ratón táctil Sonido El sonido Ok Entrada Y salida Todo correcto Teclado Iwacom Bluetooth Compartición Mediateca Desactivado Compartirán Y no transmitirán De archivos Para arriba Para abajo Cuentas en línea Con esto Cuenta en línea Ref Acceso universal Cuentas de usuario Aquí yo me puedo poner A partir de un archivo No No hay una galerida Una galerida Para Pues nada Venga Fecha y hora Sistema Y tiempo Ante Pantalla Y límites Bueno Vamos a entrar en sistema Elementari OS6 Early access Early es fácil O algo parecido Y access Es eso Basado en Ubuntu 20.04.1 Linux 580 0-50 Carnet 580 Y bueno El hardware Esto en una En una De estas En una Boxes En una caja De esto De virtual Y el firmware Pues aquí aparecerían Aquí aparecerían Las actualizaciones Que En el caso De que cuando lo instalamos No tengamos un driver Wifi Driver gráfico De NVIDIA De AMD Etcétera Etcétera Ya me entendéis Uy Como Como se ha Cerrado Taca Me ha gustado Me ha gustado Pues esto sería La configuración del sistema Más Para que vamos a pedir Configurar el sistema Necesitamos una Utilidad Para configurar Nuestro sistema ¿Cómo lo ponemos? Pues configuración del sistema Está puesto en Genome En Plasma Cada uno tiene el suyo Luego aquí tenemos El plan este ¿No? Esto es el doc plan Adaptado ¿No? Creo O el doc Suyo ya Pues tenemos Cierto acceso directo La vista Multitorea El navegador Correo Tareas Calendario Música Vídeos Vamos a abrir Vídeos Y lo tenemos aquí No hay vídeos abiertos Fotos Confierta del sistema Y centro de aplicaciones Vamos a bichear El centro de aplicaciones Tenemos aquí Inicio Y tenemos las instaladas Que vimos antes ¿Ok? Buscar aplicaciones Bueno Vamos a ver primero aquí Por ejemplo Accesorios Tenemos calculadora Que estoy a pantalla Un momentito Instalado No En inicio Música Comunicación Correo Finanzas Internet Aquí está Firefox ¿Ok? Correo Genome web Firefox Y Thunderbird O Thunderbird Gratis Gratis Y gratis Si yo entro aquí Firefox Tal y cual Pompompom Pompompom Mantenga Ok Y bueno Ya veis que es una tienda Sencilla ¿No? De aplicaciones Los que yo quiero Comprobar una cosita Ahora lo comprobaré Si yo abro una aplicación Que no sea de la suya Si mantiene el mismo Borde de ventanas El mismo tema Y todo eso ¿No? Bueno Y aquí vamos por ejemplo A producción multimedia Resultados El sistema Ajuste al sistema Activos Estoy viendo que Que me sale aquí Lo que yo ya tengo instalado Que está todo Para actualizar ¿Ok? Y vídeo Y vídeo Que hay por aquí Matemáticas Ciencia E ingeniería Conocer a mío Pues es la típica tienda De aplicaciones De toda la vida El señor Si yo pongo por ejemplo Aquí Caosbeer El cliente De Twitter Me saldría No Yo para mí Que hasta que no actualice Estas 40 actualizaciones Que hay Para mí Y esto no va a empezar A ir a tope Pero bueno Se pongo yo Que tendría que actualizar Primero Pero ya digo Que actualizar esto Ahora Ponerme a actualizar Dice aquí Y es probable Que el tamaño real De la descarga Sea inferior Se descargarán Solo las partes De aplicaciones Y las tradiciones Que se necesitan Bueno Vamos a darle Ya que estamos aquí Puestos ¿Quién dijo miedo? Vamos a darle Y ya está Mientras tanto Vamos a A ver si no tardará Mucho Evidentemente Mientras tanto Pues vamos a Si yo me cambio De pestaña Seguirá instalando Hará esto Un Un Multitarea En proceso Ok Bueno Me encanta Que se vea El numerito En la casita Me encanta la casita Me encanta la casita Y las casitos Pero la casita Hace tiempo que no como Pero la casita Con el número 40 Y me encanta Los 40 principales Las 40 actualizaciones principales Bueno Respecto al uso Es una Distro Kuka Bonita No hay que No hay que negarlo Parece una Distro Tipo dibujito De los 90 No sé Tipo anime Con estos iconitos Ahí va la moto Para arriba Pero que Es bonita Ya dije ayer Que junto a Deeping Es bonita ¿Qué más puedo decir De elementary? Pues el uso El uso Si Está acostumbrado De usarla Como ellos quieren Que se use Perfecto En hardware real Evidentemente Debe ir mucho mejor Que en una Que en una instalación Virtual Aunque sea Aunque sea aquí En boxes Que va perfectísimamente Y bueno Pues aquí tenemos Nuestro Dock abajo Trae una presentación Tipo macOS Nuestro dock Abajo Inferior Podemos anclar Y quitar Cosas del dock Aquí tenemos Arriba Voy a cerrar Tenemos arriba Puesto el tema Del sonido Tenemos arriba El tema De la red Tenemos arriba El botón De apagar De suspender De salir De bloquear Y el tema De las actualizaciones También la tenemos Por aquí Podemos inclusive Configurar Configurar De notificaciones Ok Burbujas Sonidos Centro de notificaciones Pum 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 Bueno Está todo por aquí Presente En la configuración Del sistema Y Que más En el menú Contextual Si picamos En un escritor En un sitio vacío Cambiar su fondo De escritorio Configuración de pantalla Configuración del sistema Nos da acceso A estas tres cositas No veo que dé acceso Por ejemplo A crear una nueva carpeta O crear un nuevo documento Ni veo Archivos O documentos Aquí en el escritorio Que a mí eso Nunca me ha gustado De hecho De menos Lo mismo te he hecho De menos Que esté La aplicación de archivos También anclada Aquí abajo Que no está Así que vamos a abrirla No tenía que haberla dado A actualizar Porque ya se me está Ralentizando Voy a ver si lo puedo Pausar No puedo pausar ¿Qué pasa aquí? Bueno Ábrete ya Archivos Ábrete ya Por favor Ok Si yo hago clic Crear una nueva carpeta Nueva carpeta Archivo vacío Nueva carpeta Por ejemplo Nuevo carpeta Le pongo YoYo Por ejemplo La carpeta O Taka Le voy a poner Taka La carpeta Taka La puedo yo Arrastrar aquí Al escritorio ¿No? La puedo yo Es yo algo Que en Linux No hago nunca Yo nunca Dejo cosas En el escritorio En Macos Lo tengo todo lleno de mierda La carpeta Archivos Pero en Linux Nunca Por costumbre Pues no se deja Soltar aquí Pues bueno Pues yo ya no sé Qué contaros más De esta distribución Una distribución Cuca Que tiene la opción De si quieres apoyar El proyecto Pagar Por esta distro Apoyarlo De manera De manera Económica De manera Totalmente Libre Es decir Si puedes pagar Si te lo puedes permitir Y si tienes la opción Puedes contribuir Al Al desarrollo De esta distro Pues pagando por ella Que es totalmente legal Y totalmente Ético Por otro lado Porque los trabajos Hay que pagarlos Nadie vive el aire Y bueno Por lo demás Hecho en falta Ya os digo No sé yo Como por ejemplo Hecho en falta Vamos a ver El Firefox Este Pues que el navegador Tenga aquí Mi archivo Editar Historial Marcadores Herramientas Etcétera Que en Panteón Pues me ponga Como por ejemplo En Genome Si yo abro Firefox Me pone aquí arriba Que tengo abierto Firefox Si yo abro por ejemplo Archivos Pues me pone arriba Que tengo archivos Y tengo mi menú Carpeta personal Ventana Mostrar detalles Etcétera Y en Firefox Pues me saldría En Firefox Pues me saldría Lo mismo Ventana nueva Pan pan Bombón Mostrar detalles Salir Etcétera Porque aquí En Elementari No me sale Arriba Algo No sé Si es que Porque sea beta No lo sé A lo mejor Estoy equivocado Ya digo Que no Que no Que no de esto Me queda Me queda La duda Me queda La duda De instalar Firefox A ver si se ve Si instalamos una aplicación Si instalamos una aplicación Que no sea De las que trae Predeterminada De ellos De su grupito Por otro lado Bastante bonitas Aplicaciones Si se ve Con la misma Tema Y todo eso Lo mismo de bonito Que las suyas Sudo Apt install Firefox Vamos a instalar Firefox Que contraseña Madre mía No recuerdo Venga sí Vamos a tirarle Vamos a tirarle Focal Firefox 88.0 De los repositorios De Ubuntu Focal Como veis por aquí Además de Cataluña Ubuntu Zika.es Que creo que está No sé si está En la parte de Valencia Y Ubuntu .grn.cat Que supongo yo Que será de Cataluña Así que Vamos a descargar Un Firefox Catalan Ay madre mía Cómo estoy Bueno Vamos a esperar Ya sea Aquí me sale La ruedita 100% Copy Pego Natural Aquí este tiene El menú Terminal Porque no me sale En archivos El menú Bueno Ahora vamos a abrir Firefox Por ejemplo Lo hemos instalado Y a ver Si nos conserva El tema Que es una cosa Personal mía Que no es Tampoco Que yo quiera Decir aquí Está todavía Tratando Esto No veo yo Esto muy No veo yo Esto muy Muy bonito Vamos a compararlo Con el navegador Suyo A ver Qué pasa Y aquí Cambia la cosita Fijaros El navegador Suyo El El FSD Este Como se llame Aquí Aquí Veis Y aquí Firefox Pues no Le voy a decir Que me muestre La barra de menú No veo yo Esto es muy católico No Pero bueno Todo sea Instalar Y reiniciar A lo mejor Ahora a la hora De reiniciar Tal y cual No Se vería un poquito Mejor Yo digo Que yo soy Totalmente Un novato En el inventario Ese Y bueno Que es una distro Que tiene muchos seguidores Una distro Bastante bonita Muy fácil De usar Para cualquiera Que se Que se Como se dice Que se acerque A esta distribución Y que bueno Que Que La recomendaría Yo siempre he dicho Siempre he dicho Que recomiendo Antes Linux Mint Para una base Ubuntu Recomiendo Antes Linux Mint Que esta Pero si te gusta Ley Candy Que se decía Antigamente ¿Os acordáis Cuando los foros de Linux Se ponían Los concursos Acá yo De embellecer Nuestra distro Tal y cual El Edge Candy Pues Si te gusta El Edge Candy Y si te gusta Lo bonito Todo me parece bonito Pues Si la recomiendo También Si la recomiendo Por qué no Pero para mí Personalmente Yo personalmente Para una base Ubuntu Me quedaría En mi De hecho Porque Considero A Cinnamon No es esto Digamos Este tipo De macos Pero bueno Para ser Cinnamon Más completo Y luego En el tema De Más uniforme Y bueno Y que Tiene mucha más variedad A la hora De entregarte Por ejemplo Linumin Cinnamon Software preinstalado Tiene más variedad Que esta Esta tiene Su puñadito De aplicaciones Exclusivas Las que veis aquí En el doc Muy bonitas De tremendo Tremendo Ya no me salen Las palabras Ni nada Estoy perdiendo Facultad Bueno Son todas Muy bonitas Muy bien Desarrollo Todo lo igual Pero Yo creo Que en cuanto Que te salga Un poquito De lo que Ellos tienen Ya no Va a ser igual Que pasa Como en Por ejemplo En Dipping O pasaba Yo ya no sé Si en Dipping Actual Pasa lo mismo Lo que pasa Que si tú Vas a Venirte A usar Elementario S Pues tendrás Que entrar A usar Lo que realmente Trae Elementario S Que son Estas aplicaciones Si te haces A ella Te acostumbras A ella La usas Y ya está Si vienes A Elementario S Pues vas a usar O quieres usar O pretendes usar O piensas usar Lo que trae Ella por defecto Aunque yo No podría vivir Por ejemplo Con este navegador Yo sin Firefly No puedo vivir Y bueno Y lo demás Te puedes Apañar Con música Con vídeos Eso no puede Cambiar De una distro A otra Con el calendario Tareas Etcétera No soy alguien Que use Aplicaciones De tareas Pero bueno El calendario Lo abro Tampoco una vez Al año Pero bueno Yo normalmente Firefly Y música Y poco más Pues nada No me quiero Tampoco extender Mucho más Porque lo que veis Es lo que hay Una distribución De bonito sellos Esta es la beta No va a ser La final Tendrá que venir Más redefinida Mucho mejor Más Más afinada Y bueno Pero el concepto Como diría Manquiña De Airbag El concepto El concepto Este Ya conocéis Elementario S A bonita No la gana nadie No la gana ninguna Y si os gusta Este Todo lo que ofrece Las aplicaciones Que ofrece Más Que sea base Ubuntu Que le da cierta seguridad Y le da cierto Bueno Digamos que es Ese seguro Que tiene base Ubuntu Tiene repositorio de Ubuntu Y aparte De las aplicaciones Que Elementarity Ofrece Tienes todo ese colchón De repositorios De repositorios Vía Ubuntu Luego el Flashpack También tiene Soporte para Flashpack Etcétera 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 Nada más Mi review Normal y sencillo De un cotijero geek Elementario iOS 6 Early Is Ashes Beta Yo no sé Cuando saldrá La final Saldrá cuando Esteliza Supongo yo Como todas las distribuciones Y bueno Dale a like Suscríbete Tal y cual Tal y cual Tal y cual Todas estas cositas Que dicen los youtubers De éxito Y nos vemos En un próximo Vídeo Venga Chao A ver ahora Dónde está Lo ves en que Aquí estaba ¿No? Pues venga Luego Hasta luego